¿Qué va a hacer si es electo presidente para ayudar a esclarecer la muerte del fiscal Nisman? Todo lo que haga falta, todo lo que haga falta, dar todas las condiciones para que los fiscales y los jueces independientemente hagan lo que tengan que hacer. Al fiscal Nisman lo que tengo que hacer es sacarlo de la contienda política. Lo dice alguien que lo trató a Nisman hasta un día antes de su muerte. Con lo cual lo que quiero es sacarlo de la contienda política. Si alguien lo mató, que se haga cargo de esa muerte. Estoy seguro que no fue Cristina, estoy seguro. De eso estoy seguro. Pero además porque ahí hay que aplicar la regla de la novela policial. Dime quién se beneficia con el crimen y te diré quién es el asesino. La única perjudicada con ese asesinato fue Cristina. Eso está claro. ¿Cree que hubo un asesino? No, no lo sé. Con esa muerte, me hiciste corregir, tenés razón. Con esa muerte, no lo sé si hubo un asesino. La justicia parece dudar mucho. No lo sé.